... Luego de que la legislatura porteña oficializara su creación en noviembre, la Policía de la Ciudad sumó 800 nuevos agentes, que se incorporaron a la fuerza tras un periodo de instrucción de 11 meses. Sabemos que hay mucho para mejorar. Que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires hoy viven preocupados por su seguridad. En todos los barrios, en toda la ciudad. Hoy asumimos una responsabilidad histórica, gracias al cumplimiento del compromiso del Presidente Macri, de apenas asumido, transferirnos la parte de la federal que ya trabajaba en la Ciudad de Buenos Aires, para hacernos cargo desde la ciudad, plena e íntegramente de la seguridad de todos los porteños. Los cadetes cumplieron su formación en el Instituto de Seguridad Pública, que hasta ahora capacitaba a la Policía Metropolitana, y por donde ya pasaron más de 5.000 efectivos. Las primeras experiencias de la capacitación de los policías se empiezan a hacer acá. Luego, durante toda la carrera profesional, está pensado en la ley, van a tener un continuo entrenamiento y capacitación permanente. Se espera que los cuerpos superiores de la nueva policía tengan que tener título de grado. Por eso hemos transformado este instituto en la primera universidad pública en temas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Para nosotros es un paso importantísimo esto, de cara a la construcción de una nueva policía altamente capacitada, muy entrenada y con el mejor equipamiento. La Policía de la Ciudad contará con 25.000 agentes provenientes de la Policía Metropolitana y los traspasados de la Policía Federal, y saldrá a la calle el 1 de enero. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.